La baja cobertura de medicamentos que presentan en la mayoría del tiempo conduce a que dispongan de poco efectivo en las unidades. Como consecuencia, pueden realizar escasas operaciones a través de la caja extra disponible en la aplicación TransferMovil. En las unidades de farmacia nosotros tenemos implementado el servicio de bancarización. Todas las unidades de farmacia cuentan con el código QR, aplicación por la cual nosotros hacemos el PowerLily y también el servicio de caja extra. En estos momentos, con lo que más hemos trabajado es con el servicio de caja extra. Se informa a la población y se le incita que, bueno, a través de un proceso gradual, como es lógico, porque sabemos que el servicio en las unidades de farmacia es un poco moroso por todas las situaciones que nosotros tenemos que implementar, todos los controles que tenemos que implementar, pero también podemos utilizar el PowerLily. Todas las personas que estén en la necesidad o que tengan su tarjeta y quieran hacer el PowerLily en las unidades de farmacia, lo pueden hacer, así como también se admite el servicio de caja extra. Siempre teniendo en cuenta, bueno, el efectivo que tengamos en estos momentos en las unidades de farmacia, porque realmente dependemos de la venta de medicamentos y sabemos que en estos momentos la venta de medicamentos no es muy excesiva y por tanto y demás, el efectivo con el que contamos en las unidades es todo. También teniendo en cuenta que todos nuestros trabajadores cuentan con su tarjeta y también su salario en determinados momentos no hacen la extracción por el servicio de caja extra. El pago de los medicamentos en línea es otro aspecto en el que elaboran, si tenemos en cuenta que la mayoría de los fármacos que expenden lo realizan en días concentrados de la semana y esto atentaría contra el desenvolvimiento del proceso. Además, a las farmacias acuden personas, en su mayoría adultos. A pesar de que nosotros tenemos implementado el código QR, como ya he dicho, se mantienen las dos modalidades de pago. Las personas también pueden hacer el pago normal como se está haciendo hasta el momento en las unidades de farmacia a través del efectivo. Y las personas que deseen hacerlo a través de las tarjetas también pueden hacerlo a través de las tarjetas. Será entonces el proceso de bancarización un aspecto que de forma paulatina y a largo plazo quedará instaurado en las farmacias de Cumanayagua, la venta estable dará como resultado que disminuyan las concentraciones en los establecimientos y que esto sirva para que el paciente pueda realizar la amortización a través de las plataformas existentes para ello. Guillermo Martínez López, Notisur.